Buenas tardes, mis amiguitos. Vamos a leer el capítulo 12 del Huevo Gigante. Soy tu abuelita Kathy, o Kate, y espero que gozan el cuento. Salimos hacia Washington la mañana del 6 de septiembre. El camión había llegado el día anterior y habíamos cargado una gran cantidad de paja para Tío Beasley estuviera cómodo, además de un remolque entero de hierba para que no le faltara comida. Era una suerte que nos fuéramos porque en Freedom ya casi no quedaba hierba. Me parece a mí que habíamos acabado con toda la hierba en tres kilómetros a la redonda. Últimamente había refrescado por las noches y Tío Beasley se mostraba bastante lento hasta que entraba en calor. La mañana en que nos fuimos era gris y neblinosa y nos costó mucho trabajo conseguir que el enorme dinosaurio se pusiera en pie y me siguiera hasta el camión. La verdad es que ya tenía un tamaño imponente, según lo que el Dr. Seymour había anotado aquel día en su cuaderno. Medía tres metros y veinte centímetros, aunque dar con las medidas exactas era complicado porque la cola era enorme y pesaba quinientos diecisiete kilos. Habíamos apoyado unos grandes tablones en la caja del camión como si fuera una especie de rampa, pero Tío Beasley se negaba a subir. Se quedó detrás del camión, sacudiendo de un lado a otro su enorme cabeza. Yo estaba dentro del camión, tirando de la cadena mientras que papá, el Dr. Seymour y el conductor del camión le empujaban por detrás, pero no servía de nada. Tío Beasley no se movía. Finalmente me ocurrió una idea. Fui al jardín de la señora Parsons. Cogí un gladiolo y volví al camión. Entonces, se lo enseñé a Tío Beasley y se lo acerqué al hocico para que lo oliera. Supongo que se despertó un poco porque levantó la cabeza y empezó a subir pesadamente por la rampa, con la mirada fija en el gladiolo. Los amortiguadores chirriaron un poco cuando Tío Beasley entró en el camión y cuando estuvo dentro, le di el gladiolo y bajé del camión. Entonces, cerramos el portón y lo aseguramos. Mamá, papá y Cintia se quedaron allí para despedirnos. Mamá me preguntó si había cogido una muda de pijamas y papá me dijo que escribiera de vez en cuando a casa. El Dr. Zimmer estaba dando las gracias y diciendo adiós a todo el mundo cuando el conductor nos recordó que debíamos salir ya si quiéramos llegar a Washington antes de Navidad. Dejé mi maleta en el coche del Dr. Zimmer y luego subí a la cabina del camión. Mi tarea supuestamente era vigilar que Tío Beasley no se pusiera demasiado nervioso con tanto ruido. Yo no sabía qué hacer si eso ocurría, pero al menos Tío Beasley me veía por una ventanita interior y sabía que ya estaba con él, que yo estaba con él. Finalmente, el conductor arrancó el camión y después de calentar un poco el motor, nos alejamos calle abajo. Saludé por la ventanilla y a medida que nos alejábamos vi a mamá y papá y a Cintia saludándonos justo delante de nosotros. Justo delante de nuestra casa, pero instantes después ya no los veía y entonces los árboles me lo taparon todo y ya no siquiera pude ver la casa. Era la primera vez que me separaba de mi familia, pero estaba tan entusiasmado que no quería pensar mucho en eso. Serían más o menos las seis y media de la mañana cuando iniciamos nuestro viaje. Junto al lago Ocipe, todo estaba cubierto de niebla. Si me volvía a mirar, apenas distinguía detrás de nosotros el coche del Dr. Seamer. El conductor del camión se llamaba Michael Finney. Y me habló de todos los sitios que debía visitar en Washington, como el obelisco y el zoo. Llevaba 20 años trabajando para el Museo Nacional y años atrás había viajado a Wyoming con una expedición para recoger fósiles. Fuimos al cementerio de dinosaurios de Como Bluff, me explicó. Está justo a las afueras de Medicine Bow en Wyoming. Y es el sitio más solitario y aterrador que he visto jamás. Era un lugar inhospito y abandonado y había huesos de dinosaurios que asombraban por todas partes entre la tierra. Te aseguro que me alegré cuando terminó la expedición. Si quieres saber mi opinión, a mí no me gusta todo eso de los huesos y demás. Prefiero a los animales vivos que te voy a contar. Los huesos hay que dejarlos descansar. Sí, señor. Eso es lo que yo pienso. Algo más tarde salió el sol y la neblina se disipó y tuvimos la mañana de septiembre más bonita que se pueda desear. A los lados de la carretera, los campos de heno se veían limpios, secos y agradables como es habitual en otoño. Aquellas horas prácticamente no nos cruzamos con ningún coche en la carretera. El tráfico empezó a aumentar a medida que nos acercábamos a Manchester. Cuando entrábamos en la ciudad, un hombre que conducía un coche enorme y reluciente intentó adelantarnos e hizo sonar el claxon justo cuando estaba al lado de nuestro camión. El sonido debió de asustar a Tío Beasley porque lo oí moverse en la caja del camión y golpear las paredes con los cuernos. Eché un vistazo por la ventanilla y le hablé, pero pasó un rato antes de que volviera a calmarse. Por algún motivo no le gustaba el sonido del claxon de los coches. Y durante el resto del trayecto tuve que tranquilizarlo cada vez que se oía un bocinazo demasiado cerca. Fue un viaje larguísimo. Michael Finney pronunciaba en voz alta el nombre de todas las ciudades por las que íbamos pasando. De manera que yo pudiera buscarlas en el mapa y saber dónde estábamos. Seguí nuestra ruta por Worcester en Massachusetts y Hartford en Connecticut. Recuerdo también haber cruzado Nueva York porque allí todos los conductores hacían sonar el claxon. y yo tenía que hablarle todo el rato a Tío Beasley para que no diera muchos golpes. Poco confuso. Después de Nueva York, sin embargo, todo se volvió un poco confuso. Y a mí me costaba saber dónde terminaba una ciudad y empezaba la siguiente. Nunca había visto tantas casas, tantas chimeneas y tantas fábricas. Era como si todo formara parte de una única ciudad. De las fábricas salía un humo gris que ascendía hacia lo alto. De manera que costaba saber si el cielo estaba despejado o no. La tarde ya estaba bastante avanzada cuando cruzamos Filadelfia. Luego nos paramos no sé dónde y cenamos en un sitio en el que podías poner una moneda de cinco centavos en una especie de caja que había sobre la mesa y entonces empezaba a sonar música desde algún sitio. Michael Finney me enseñó cómo se hacía. Tenía que elegir la canción que querías pulsando el botón rojo que estaba debajo del título. Y elegí Noche en la Pampa porque era la única que no me sonaba demasiado cursi. Pero resultó que la música era muy estridente. El Dr. Zimmer dijo que aquella máquina de música era uno de los mayores inventos de la civilización moderna. Pero estoy casi seguro de que lo decía en broma. Ya había oscurecido cuando proseguimos el viaje. Las luces pasaban muy rápido y supongo que no debí de tardar mucho en quedarme dormido. Porque lo siguiente que recuerdo es la voz del Dr. Zimmer que decía Bien, Mike, ahora retrocede hasta la entrada trasera. Me senté y miré a mi alrededor. Estábamos junto a un edificio grande y oscuro. Cuando el camión se detuvo, bajé y me dirigí al portón trasero. Hola, Nate, dijo el Dr. Zimmer. Bienvenido a Washington. Me temo que te hemos hecho trasnochar un poco. No se preocupe por el Dr. Zimmer, dijo Michael Finney. Ha dormido como un tronco desde Wilmington. Subió la puerta trasera del camión y bajamos el portón. El Dr. Zimmer abrió entonces una puerta grande del edificio y escondió una luz para que pudiéramos ver lo que estábamos haciendo. La plataforma de carga quedaba a la misma altura que el suelo de la caja del camión, por lo que no nos hizo falta usar una rampa. Ya fue una suerte porque Tío Beasley era demasiado largo como para poder darse la vuelta dentro del camión. Nos costó mucho conseguir que retrocediera. Michael Finney le sujetó la cola para guiarlo en la dirección correcta. Mientras el Dr. y yo los sujetábamos por los cuernos y lo empujábamos hacia atrás. No dejé de hablarle a Tío Beasley durante todo el rato para que no se pusiera nervioso ni nada parecido. Al principio no quería moverse, pero luego pareció hacerse a la idea y salió retrocediendo del camión paso a paso. Por último, lo ayudamos a girar y entramos en el edificio. Nos adentramos por un largo pasillo y prácticamente chocamos con el Dr. Kennedy cuando éste dobló una esquina justo delante de nosotros. Tragó saliva y se pegó a la pared para dejar pasar a Tío Beasley. Madre mía, exclamó el Dr. Kennedy. Si abulta tanto como un caballo, ¿no sería peligroso pasearse así con él? No me hacen mucha gracia esos cuernos. No te preocupes, le dije al Dr. Zimmer. Le dijo el Dr. Zimmer, Nate sabe manejarlo. Llevamos al dinosaurio hasta una sala de considerables dimensiones que se encontraba al final del pasillo. En el suelo había un montón de paja. La habitación tenía también una ventana con barrotes y una resistente reja de seguridad que protegía la entrada. Bueno, he conseguido la hierba, dijo el Dr. Kennedy, mientras señalaba la enorme pila de un rincón. Ha sido muy difícil. Hemos tenido que enviar a alguien hasta Gaithersburg a recogerla. Ha llegado fresca esta mañana y tenemos como media tonelada ahí dentro. Bien, estupendo, dijo el Dr. Zimmer. Diría que ya lo tenemos todo organizado. Bueno, ahora solo tengo que hablar con el vigilante nocturno sobre esto y luego, Nate, nos vamos a mi casa a dormir un rato. Nos despedimos del Dr. Kennedy y de Michael Finney. Y luego el Dr. Zimmer y yo doblamos la esquina del museo. Me señaló un inmenso espacio abierto y vi una altísima columna que se recortaba contra el cielo nocturno. Era tan blanca y puntiaguda que me pareció una maravilla. Eso es el obelisco, Nate, dijo el Dr. Zimmer. Luego señaló en la dirección opuesta. Y aquello es el Capitolio. Miré en la dirección que indicaba y vi un edificio alargado con una gran cúpula en lo alto. Todo el edificio estaba iluminado por luces resplendecientes. Nunca había visto un edificio tan espléndido. Y creo que jamás olvidaré aquella imagen. Vamos, Nate, dijo el Dr. mientras me tiraba un poco del brazo. Tenemos que dormir un poco. Durante las próximas semanas tendremos tiempo de sobra para ver los monumentos. Y aquí hay un dibujo. Espero que lo puedes ver. Y eso es el capítulo 12 del Huevo Enorme por Oliver Butterworth. Y mis nietos y todos los otros nietos que quieren mirar esto. Espero que estén felices y bien. Y los quiero hasta la próxima.